Ahí vamos bajando Gracias, gracias Estamos a punto de llegar ¡Vivete! ¡Qué bueno que toda la bandada! Ya no me voy a drogar, ya no me voy a drogar ¿Qué onda, gallo? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo están, hermano? Qué gusto verlos, qué gusto verlos Estamos completamente en vivo, mi querido Beno ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mi buena Antulio, qué gusto verlos ¡Eh, carnal! Estamos completamente en vivo En vivo para Adrián Marcelo presenta Con Genitalica y con los Manriques Se termina una era, sé que ambos Tanto Genitalica Pues crecieron de la mano ¿Y ese señor qué pedo? Es Jaimito Chico, ¿qué conoces? ¿Dónde? No estaba muerto usted ¿Cómo estuvo, carnal? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo estás con el buen Morocco? ¿Cómo está todo esto 24 horas al aire? 24 horas al aire, carnal, estamos muy contentos Hoy se termina los Manriques Hoy se termina Una era de sexo De rock and roll Perdón De cállate tú, los chicos Hermano Tenemos a Genitalica, uno de los mejores grupos que existen en México Y se van a... cállese los chicos, está bien No, gracias Oiga señor, dígame una canción Dame una canción de Genitalica Que ya me viene el futuro ¿Cómo te sientes en el fin de 18 años, carnal? Estuvieron al aire, son icónicos Mucha gente crecimos con ustedes Nos marcaron, carnal ¿Cómo te sientes para todo Adrián Marcelo presenta o de cual Iván también es parte? Me siento feliz, carnal Porque ahora sí que volteo desde el inicio Y pues logramos cosas que tal vez las soñamos Pero pues jamás imaginamos que pudiéramos conseguir Y pues la verdad Pues tuvimos sexo desenfrenado, sexo salvaje Y luego ya después conocimos mujeres Es correcto, es mucho lo que le han dejado Mi querido Beno Unas palabras para toda la banda Adrián Marcelo presenta realmente Iván y Moroco Tú sabes, son dos leyendas de la radio Ya de la televisión también ¿Qué mensaje les das, Beno? Gracias por el apoyo también que nos dieron ellos en la radio Cuando empezamos con las canciones Con conferencias Traemos una pachanga con los discos Y bueno, mucha suerte en las nuevas empresas que estén realizando Nuevos proyectos en la vida, en el amor, en la fortuna De parte genitalica Mucha salud para que sigan por muchos años más con nosotros Agradecerles de corazón Esta oportunidad de estar con ustedes esta noche Para cerrar este ciclo de Manriquez Y a ti también, campeón Muchísimas gracias, Beno Gracias también Mole, un último mensaje también Como miembro de los Manriquez Que siempre van a vivir en tu recuerdo En tu mente y van a existir Pero ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien El último mensaje No me quiten la planta Y este, nada No, no, no No se crean Es un ciclo que se cierra Y con los amigos Con los grandes amigos Juancho de la Berbera también Estuvieron los implantes Y gente que siempre nos apoyó durante 18 años Una muy grande parte de mi vida Junto a la de Moroco Moroco casi se nos iba Un tiempo Moroco tiene 3 años, ¿no? De vivo, ¿no? Ahorita porque te fuiste y regresaste Pero Tengo 9 años 18 años, carnal 18 años De sexo De rock and roll Así me traen siempre Quiero que te quede Cayo, Cayo, Cayo ¿Qué palabras le das? Que sigue siendo Juan Pestañas Juan Pestañas ¿Qué palabras le das a los Manriquez, carnal? Los Manriquez que sigan adelante Que sigan volando alto Porque son unos chingones ambos Y bueno, que los sigan apoyando A todos sus fans A toda la gente que han estado con ellos Durante tantos años Se van a seguir sumando más Porque realmente lo que hacen Es fuera de serie Y pues tienen el Tienen el sello Manriquez, compadre Ya están enfermos Desde que nacieron los dos Galucha, ¿qué nos puedes? En realidad, pues Formar parte de este equipo Es algo muy espectacular Y acá lleva mucho tiempo De puro sexo Déjale en paz, ya Déjale en paz Bueno, arena Quédense porque nos despedimos con Imagina ¿Te quedan? Vamos a despedirnos ¿Lechamos? Venga Había intención para la banda de Daniel Marcelo Y sobre todo para los Manriquez Que llevan cuántas horas al aire Ya, carnal Yo ya traigo el diferencial madreado Yo ya traigo el diferencial madreado No, no, no Lo que pediste te lo voy a traer No, no me digas Lo de Colombia Sí, sí Vamos con esta banda legendaria También icónica Bueno, una pausa Pero acá No, nosotros no vamos a pausa Nosotros no No te vayas a pausa No te vayas a pausa Oye, gracias a San Martín de Porres Que también nos acompaña ¡Échale, Genitalica! ¡No te vayas, señor! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias a todos, Genitalica! Véngase, venga Véngase, quédense aquí Quédense aquí No, tú no Tú vete, hermano Tú vete Tú vete Véngase, señor Imagina Gracias Agua, agua, agua No se vayas, no se vayas, Adrián Dile a Chilo Que yo te pago las horas extras Ya no sé ni qué micro traigo, cabrón ¿Me llevo este o no? ¿Me llevo este o no? Este no me lo llevo Eh, me robaron mi mochila ¿Quién se la llevó? Hoy aquí Hoy aquí en Adrián Estamos con la chica Cortesía de los Manríquez Que hoy se despiden Dos leyendas de la radio Con ustedes Genial